Este día 14 de marzo recordamos el nacimiento de Bertrand Bliere. Nació el 14 de marzo de 1939. Bertrand Bliere es un director de cine, guionista y actor francés. Su película de 1978 ganó el premio a la mejor película en idioma extranjero en la edición 51 de los premios de la Academia. En 1981 dirigió la controversial película Bill Pair en la que relata la historia del romance entre un hombre mayor y su hijastra de 14 años. El actor Patrick Dewey protagonizó la cinta en una de sus últimas apariciones en el cine francés antes de suicidarse. Bertrand es hijo del famoso actor Bernard Bliere. Su película de 1996, Mon Aum, participó en la edición 46 del Festival Internacional del Cine de Berlín. Su cinta del año 2005, Cuánto me amas, hizo parte de la selección presentada en la edición 28 del Festival Internacional del Cine de Moscú, donde ganó el premio Silver George al mejor director. Esto fue parte de la vida e historia de Bertrand Bliere en el aniversario de su nacimiento.